Al copilar el libro de Mosía, Mormón integró bastantes citas del rey Limi. Limi era el hijo del iniguo rey Noé. Él no era profeta y no venía de una familia particularmente respetable. Entonces, ¿por qué se preocupó Mormón por incluir las enseñanzas de Limi? A pesar de que tenía un origen dudoso, Limi era considerablemente distinto a su padre en cuestiones de estudio y fe. Las citas muestran a un hombre que dedicó mucho tiempo leyendo las escrituras y los registros históricos de su pueblo. Este registro de Limi, preservado por Mormón para nosotros, muestra un ejemplo de cómo el estudio sincero de las escrituras puede cambiar la naturaleza y destino de alguien. Basta el ejemplo de Limi para tener una razón para tomar en serio el estudio de nuestras escrituras. Y ahora ya sabes por qué.